ha hecho el director de carrera cambiar las fechas de examen y no había cambiado en el consejo. Bueno, empezamos. Voy a presentar. El lunes hemos visto cómo evaluar una vaca lechera, la evaluación lineal. Son 16 puntos que tenemos que ver. ¿Y eso por qué lo hago? Están viendo esa diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Porque yo tengo entendido que algún día van a trabajar en una lechería, no todos, pero algunos. Y después de que ustedes, miércolina, demuestran que saben, que seleccionan las vacas, que hacen pesajes, que hacen ser EPC, y dicen, miércolina, qué veterinario más bueno que me ha salido este muchacho. Les van a decir, ya me ha evaluado las vacas, me dice, al evaluar las vacas, ustedes saben qué le falta a ese ato. En promedio, pucha, a su ato le falta estatura, le falta ubre trasera, le falta angularidad, carácter lechero. No pueden mejorar todo de un saque, es de a poco. Entonces, bueno, como ya saben, antes de ir a comprar semen, tienen que hacer la evaluación lineal, lo que hemos hecho ahí el lunes. Lo primero es eso. ¿Por qué? Porque, ¿cómo van a ir a comprar semen ahí? Este, véndame semen. ¿Qué van a decir? De color blanco, cremoso, por favor. Y que sea harto de media, un medio litro de semen. ¿Así se compra el semen? ¿Del toro? No, no, ven. O van a ir a decir, este, quiero semen de leche para 20 vacas. Tampoco. Tienen que ir con un criterio, tienen que ir. Yo necesito toros que me mejoren a mi ato, que ya he hecho la evaluación lineal, que me mejore el ángulo de pezuña, que está bien complicado, y que me mejoren estatura. Y lo, aunque todo me falta, pero voy a hacer realmente estatura, ángulo de pata y ancho de ubre, está muy mal. Y obviamente leche, porque siempre tienen que ver la leche. Entonces, yo esta mañana estaba hablando con los del grupo C, y les dije esto, y me parece pertinente. A ver, yo voy a ir a una ciudad nueva, llego del aeropuerto a la ciudad, me bajo en la terminal de buses, y mi hotel, y saben, no, me vengo en un taxi, y me bajo en la Busch, y segundo anillo aquí, la Unifrance. ¿No ven? En la Unifrance. Yo no conozco Santa Cruz. Me deja aquí, y dice, sí, por aquí, de aquí, acerca a la universidad, y tengo que ir aquí a la facultad. O sea, que tengo que caminar a esto, y aquí llegar, ¿no ves? Pero como yo no sé, como yo no sé interpretar un catálogo lechero, y me voy a comprar semen, agarro un taxi, digo, mira, a lo mejor me voy en taxi, agarro un taxi, y como me mira cara de desconocido, y hablo diferente, le digo, lléveme a la facultad veterinaria, que dice que es en el segundo anillo, y avenida Centenario, aquí no ves, hay cinco, y el taxista, pícaro como todo boliviano, ¿verdad? Agarra y se va a la Busch hasta el primer anillo. Entra aquí a la plaza del estudiante, entra al primer anillo, y se viene por aquí, a la trancadera. Llega a la Centenario, primer anillo, y se viene aquí, trancadera, trancadera, mierda, que hay trancadera en este país, no, sí, grave, 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 y me cobra 30 pesos. ¿Por qué? Por bruto yo, ¿no? Porque voy a comprar semen sin saber lo que tengo que comprar y dónde está. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque el vendedor les va a vender lo que... El vendedor vende según la cara del pavo, mientras más burro el pavo, mejor para él le cobra más plata y le da cualquier burrera. Lo que no sale de su venta le va a dar. ¿Me entienden? Por eso tenemos que saber nosotros, que somos veterinarios, miercolinas, zootecnistas. Nosotros somos los que tenemos que saber las 16 características que se evalúan, cómo se evalúa linealmente el ganado, qué características son las importantes. Nosotros, porque nosotros somos... Nosotros, como el abogado sabe interpretar algo, el contador sabe sobre IVA y sobre impuestos, nosotros, que somos los profesionales, tenemos que saber esto. ¿No ves? Por eso yo les enseño interpretación de catálogos lucheros. Y yo les digo, posiblemente, la evaluación genética como tal, les he dicho, no la van a hacer ustedes, porque eso tendrían que entrar a una maestría o a un doctorado, tener el título largo que yo tengo ahí, como estaban hablando en el WhatsApp. Pero yo que tengo el título corto, que soy médico, veterinario, zootecnista, ¿verdad? No haré la evaluación genética, pero tengo que interpretar, porque soy yo el que voy a ir a comprar el semen. Y por eso es que les estoy enseñando esto. Bueno, toda la información de tipo y de producción entra no en un catálogo, sino en el sumario de toros, que se llama Libro Rojo. ¿Por qué? Porque la tapa es roja, así como la ven. El único dibujito que hay es esta, aquí al principio. Ahora hay un poco más adentro, pero antes era todo rojo, y adentro ni un dibujo puro números. Este es del 2002, obviamente que hay del 2020. ¿No ve? Entonces, esto lo publica la asociación de Holstein, cuatro veces al año. El gobierno de Estados Unidos calcula los valores genéticos para producción. Leche, proteína, grasa, células somáticas, el gobierno de Estados Unidos. Y la asociación de Holstein calcula el tipo, que es lo que hemos visto ayer. O sea, hay evaluación genética de las 16 características. ¿Qué información nos da el libro rojo? Características de producción. Leche, grasa y proteína. Eso lo calcula, nos dice, este toro es bueno para leche, este toro es bueno para grasa, este toro es bueno para proteína. Y las 16 características de tipo también nos la da en valores genéticos. Toda esa información entra bajo criterios. Es igual que ustedes. A ver, no me acuerdo sus nombres ahorita, pero bueno. El estudiante A, el estudiante B, eso es lo malo de lo virtual, al final no sé quiénes son. A, B, C, ¿quién va a pasar de curso? ¿Quién va a pasar de curso aquí? El que a mí me guste, el que es mi amigo, el que me regala, el que me dice que no queremos pasar clase. ¿Quién? Hay un criterio, el que me presente sus prácticos, el que dé los exámenes, el que dé el primer parcial, el segundo, el final, y luego sume sus notas y su nota sea más de 50. Ese va a pasar con un punto. Este va a pasar excelente. Este se va a aplazar. Este va a pasar regular. Igual es el sumario. Este toro no entra al sumario porque no cumplió. Este sí. Este capaz tampoco entre porque es muy baja su puntuación. Solo van a entrar aquí los toros que realmente cumplan los criterios. Eso es un sumario. En cambio, un catálogo que vamos a ver enseguida, es el vendedor el que pone el catálogo y pone la información que quiere. En cambio, aquí, en este libro rojo, en el sumario, da la información, tal cual, solo de los animales que entran. Y ¿saben qué? Como hay tantas características, 16 características del tipo, 8 creo que son de producción, hay más de 25 características, el pobre lechero queda loco con tanta información. Entonces, se creó un índice que se llama el TPI, donde pone leche, a pesar de que los gringos ya tienen tanta leche, que ponen más, ponen en vez de leche, grasa, proteína, cubre, patas, tamaño, células somáticas, producción acumulada, varios índices, perdón, varias características, y lo vuelven un índice. ¿Qué quiere decir? Un número. Un número. Este es mil. Este es dos mil. ¿Cuál es mejor? El dos mil. Eso es el TPI en leche. Y el libro tiene tres secciones. La primera, los top 400, los mejores toros que tienen una confiabilidad de 65%. La segunda, una lista de todos los toros que están vivos, porque puede que haya muchos muertos. Y la tercera, listas. A ver, yo no quiero, yo solo quiero mejorar leche, me voy a la lista de leche. Yo quiero, ubre delantera, inserción de ubre delantera, me voy a la lista de los mejores toros que producen ubre delantera. Bueno, y todo eso, ¿de dónde viene? Del capítulo 7, del modelo animal, que lo vamos a ver en el capítulo 7. O sea, matemáticamente, yo meto todos los datos de producción, que habíamos hablado en el capítulo 1, creo, y de genealogía. ¿Sí? Esos dos, lo coloco a un modelo animal, ¿se acuerdan de Charles Henderson? El que dije que era el genio que hizo en 1950 todo, y les mostré ahí un modelo. Y luego sale un listado de los mejores animales, del mejor al peor. Eso ya lo vamos a ver con calma. Entonces, tengo un toro, y ese toro puede tener hijos buenos, e hijos malos. Ya hemos visto eso en el capítulo 3. Y yo con el modelo animal, determino cuál de estos hijos de este toro, producen hijas buenas. Ah, entonces este lo voy a usar, y este va a tener más plata. En cambio, estos que producen hijas mediocres, no van a ser buenos. Pero estos dos sí. Para eso me sirve. ¿Qué utiliza el modelo animal? Toda la información, miren, de producción y de tipo. Y esto está todo unido. Si el papá es bueno, el hijo es bueno. Si el hijo es bueno, le ayuda al papá. Si la tía es buena, le ayuda al hijo. Si la hermana es mala, le baja la información al papá y a toda la familia. Por lo tanto, los padres contribuyen a la progenia. Las madres también. Los hijos también. Si el hijo es bueno, el papá sube. Si la hija es buena, el papá sube. Si la hija es mala, el papá baja. Lo mismo en producción y en tipo. Ahora, todo tiene una base. ¿No ve que hemos dicho nosotros un promedio? ¿Se acuerdan el cómo sacar el CRPC? A la mejor vaca. Primero, ¿qué se hace? La media del ato. A 305 días. ¿Sí? Lo mismo es aquí. Hay una media. ¿Cuál es la media? Las vacas nacidas cada 5 años. Este era el 95. O sea, si ahora estamos en el 2020, justo ahora. El 2020 ha cambiado. Porque hasta el 2015, desde el 2015, era hasta ahora el 2020. Del 2020 va a ser hasta el 2025. Todas las vacas nacidas en el 2000, en este caso el 2015, son la media. Luego las vacas nacidas en el 2020. Cada 5 años se cambia esta media. El primer registro es requerido, la primera lactación, y lo que les decía, la primera evaluación lineal. ¿Y cuántos registros puedo? 5 lactaciones pueden entrar. ¿Cómo funciona? Lo mismo les he dicho. Todo funciona midiendo, anotando, y luego enviando. Luego se centraliza, y aquí hacen el modelo animal, y sacan el libro, el sumario, el sumario de toros. Ese sumario de toros, es público para todo el mundo. Aquí no tenemos, no hay, de leche, no hay en Bolivia. Pero sí hay en carne, y en carne les voy a mostrar, y cada uno de ellos, de ustedes va a ver, y va a interpretar, con toros bolivianos, melor y brámanos. En leche, lastimosamente no hay, y uno tiene que ver, los toros gringos. Ya le he dicho, si yo fuera este señor, lechero, no uso toro, uso IA. ¿Y de dónde voy a sacar, la información, de este libro? Pregúntenle a los lecheros, si saben lo que es el libro rojo, no tienen ni idea. Pregúntenle a algunos veterinarios, que trabajan en lechería, no tienen ni idea. Así que ustedes, son los que tienen, que cambiar eso. Dentro del libro rojo, miren, todo es oscuro, gris. No hay ningún color, no hay ninguna foto, no hay nada más que información. Y esto se los he puesto yo así, para que vean, por ejemplo, la próxima. Ah, a ver, vamos. Hay un, se los he dividido, identificación, producción, tipo, información de dónde está el toro, si está activo y todo esto es la evaluación lineal. Aquí está la, el registro, el bloque de identificación y pedigree. Y aquí dice el nombre, de dónde es, el número de registro, su papá, su mamá, cómo era su papá y su mamá, si eran buenos. Y aquí está el TPI, el índice de tipo y producción de este toro, que dice que es 1,500. Su papá era 1,300, su mamá 1,100. Y se los he puesto aquí, esto está, creo, en la página, he puesto esta presentación, para que vean. Miren, aquí dice ahí, seis líneas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas. Y aquí está, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas. Toda esta línea, ¿qué dice? Muestra el nombre y el valor del TPI. Esta otra línea, ¿qué dice? Muestra la nación, usa el número de registro, 2280875, el porcentaje de registro, 100, si es nacional o internacional, nacional. Y aquí dice, puntaje, 83, sacó ese toro, en evaluación, es un toro bueno, 86, su padre sacó 96. y la fecha en que evaluaron a ese toro. Lo mismo de su padre, lo mismo de su madre. Aquí está, todo este es el bloque de identificación. ¿Qué es lo importante? Dos cosas aquí, el TPI, y aquí hay una información que vamos a ver, que son enfermedades genéticas. Claro, como el zootecnista este, nunca estudió más, y solo quería 51, 51, no sabe eso, el vendedor se da cuenta y le dice, puta, este le voy a vender a este toro que me han mandado, que tiene una enfermedad genética, y que no sabe, ni se va a dar cuenta. Entonces, eso es lo que tienen que ver aquí. TPI, ¿qué es el TPI? Es un índice de tipo y producción, que junta varias características en un solo número. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está. Este es. Da un énfasis a producción, donde miren como los gringos tienen tanta leche, no ponen más que proteína y grasa. Luego, tipo, el tipo en general, la ubre y las patas. Y vida productiva, producción de por vida, y células somáticas. Ya, ustedes saben lo que son células somáticas. No saben. Todas las células que hay en el organismo son somáticas, excepto dos, los óvulos y los espermatozoides, que son gametos, que se llaman células haploides. Todo lo demás son células diploides. ¿Y por qué importan las células somáticas en las vacas lecheras? Las células somáticas se descaman y aparecen harto en la leche cuando hay mastitis. Y la mastitis es lo más importante en una vaca lechera. Por lo tanto, si yo puedo seleccionar por vacas mastitis, que tienen pocas células somáticas en su leche, quiere decir que son vacas más resistentes a la mastitis. Entonces, miren, le da un énfasis, 40% producción, 20% tipo, 1% esto, más esto. Entonces, nos da un índice. Algunos dicen, no, ¿para qué? Pues vamos a usar nosotros el TPI. ¿Para qué? Si no hay leche. Y en Bolivia lo que necesitamos es leche, mejorar la leche. Pero yo le digo, oye, cualquier vaca de Estados Unidos está en 8 mil kilos de leche. Me van a decir que cualquier vaca de toro de Estados Unidos que da más de 8 mil kilos de leche no va a mejorar leche en nosotros. Va a mejorar. Así que es relativo. Ojo, esta fórmula del TPI cambia cada año. Esto está viejísimo, es del 2002, ni habían nacido ustedes. Pero, lo primero que tienen que hacer, y se los he puesto ahí, es un enlace al Holstein, hay también de Pardo, todas las razas tienen su asociación, y ahí ustedes tienen que ver cuál es el TPI actual. Y miren, va bajando leche, nunca hubo, pero proteína subió, grasa bajó. Eso tienen que ir viendo. Ustedes. Y lo otro que ahí dice, este toro tiene una enfermedad genética, nos dice. O nos dice, este toro está testeado libre a la enfermedad. Y si ustedes no saben eso, yo me he llevado, ¿saben? Me acuerdo hasta el nombre del toro. El toro se llamaba Valiant. Era un toro bien lindo, bonito, holando, que el doctor Calderón y yo compramos semen, como pelotudos, como no sabíamos, del toro Valiant. Y después de que nacieron las hijas de Valiant en nuestro acto, recién pelotudamente nos enteramos de que habían estas enfermedades. y que Valiant tenía Valiant tenía Valiant. ¿Qué miércoles he hecho? Yo por ignorante he metido una enfermedad genética a mis vacas. ¿Se dan cuenta? Por bruto. Entonces, lo bruto nos quitamos aquí en la universidad. Este es el SIDA de los bovinos y más que nada del Holstein. Y los gringos dicen, este está con blato. Te dicen ahí, pero como vos no sabes, y cuando te dicen este Valiant, por ejemplo, debió estar así, Valiant VL, que decía Valiant tiene blato. Pero si hubiera sabido, yo no compraba. Y si Valiant, ¿y cuándo sé que está libre? Cuando dice TL. Libre, testeado, como nosotros ahora, para testeados para coronavirus, ¿no? Testeado libre, testeado libre de blato. Otra, DAMPS, esto da en pardo suizo, deficiencia de una enzima que hace que el ganado se enflaquezca, se enflaquezca, se enflaquezca y se muera. Pero antes de morirse, yo ya le he puesto vitamina, desparasitado, cuidado, traído, he gastado un montón de plata, igual se muere. Y el testeado libre de DAMPS es este. El 2004 apareció una nueva enfermedad genética que se determinó que es malformación de columna vertebral. Se ve. Es genético esto. Hoy, a los ocho meses de embarazo, abortaban ya el ternerito casi listo y no era brucelosis. No sabían qué era, no sabían. Hasta que un anatomista que estaba trabajando y diseccionando animales vio que la columna vertebral de estos terneritos era así una, totalmente irregular. Y eso provocaba el aborto. Es una enfermedad genética. Pero hay animales testeados libres a columna vertebral. Estas tres son las más importantes. Hay otras que no son tan importantes. Lo bueno de esto es que depende de un par de genes que hemos hablado en el capítulo 3. No es poligénico. O sea que, puedo meter fácilmente, pero puedo sacar también relativamente más fácil. ¿Pero qué es más fácil? sacar o no meter. No meter. Es mejor conocer y no meter la pata y enfermar a tu ganado. Hay otros como el mocho, gestación prolongada, que no son tan importantes. Luego viene, importantísimo, producción. Y lo mismo, miren, hay cinco líneas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo les explico aquí. La primera es de títulos. Leche, toro, madre, hijas, grupo, contemporáneo. Dos, leche. Aquí está él. Este produce más dos mil cien de leche. Este toro, más sesenta y cinco de grasa, más cincuenta y ocho de proteína. Y su papá produjo mil novecientos. Su mamá, setecientos. Y su papá en grasa, sesenta y cinco. Su mamá en grasa, poquita. En proteína, cincuenta y siete. En su papá era mejor que su mamá por harto. Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Uno, que sea positivo en leche, porque yo siempre voy a necesitar leche, hasta más que grasa y proteína, porque aquí me pagan por leche. Y un poquito podría ser por grasa, ¿no? Que me pagan también. Lo otro importante es, ¿cuántos hijos tiene este toro? Estos números que están aquí, este TPI, estos números, ¿de cuánta información ha sacado? Aquí dice, este hijo tenía setenta y ocho hijas, repartidos en cincuenta y cinco apos. No está mal, ¿no ve? Por eso tiene ochenta y seis por ciento de exactitud. Esto es importante. Mientras más hijos, este toro lo están usando. Mientras menos hijos tenga, quiere decir que ese toro, por algún motivo, no lo están usando. ¿No ve? Y mientras más atos lo usen, mejor. Esto es lo mismo, es un bloque adicional de información, donde da vida productiva y células somáticas. Ustedes ya he dicho, las células somáticas son importantes, porque está la mastitis. Y aquí hay un porcentaje de dificultad al parto. Eso es, algunos, esto no es una evaluación genética, pero nos dan una idea, porque si voy a usar en vaquillitas, mejor uso toros que me van a dar baja dificultad al parto. Y luego viene aquí el tipo, el tipo, el mérito, ah, pero esto, por ejemplo, hay otra, hay otra información, que es el mérito genético, mérito neto en dólares. Este sí no me sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me ponen algunos hasta en español, porque el mérito es en dólares, y no el mercado aquí es diferente. Luego viene el tipo, dice el tipo en general, por ejemplo, este toro dice que es más uno treinta y uno, en ubres es positivo, no mucho, en patas es positivo, igual, en cuarenta y ocho hijas, y en treinta y tres atos. ¿Su papá cómo era? Miren, no era bonito, su mamá era la bonita, su papá era feo, y en ubres, su mamá no tenía muchas ubres, pero la familia de su papá era negativa, y en patas, la mamá era muy buena, el papá era, era no más positivo, pero no tanto. ¿Se dan cuenta? Ahí está toda la información. Y bueno, lo, lo lindo de esto es que, si yo, como ya he hecho mi evaluación lineal, y sé que a mi ato, pucha, a mi ato le falta ubre a mis vacas, y pata a otro grupo, y fortaleza y estatura a otros, entonces, bueno, voy a comprar tres tipos de toros, todos que mejoren leche, pero unos que mejoren ubre, otros que mejoren patas, y otros que mejoren estructura corporal. Ok, entonces, hay un índice para tamaño corporal, hay un índice para ubre, y hay un índice para patas, y ahí busco cuáles toros son los que mejor me convienen, pero yo voy a saber eso previo, haciendo una evaluación lineal en mis vacas. La ubre, miren, ahí están las 16 características, aquí ponen esas características para ubre, estatura, fortaleza, profundidad y ancho de anca para tamaño corporal, patas traseras, vista lateral, posterior ángulo de pezuña, para pezuñas, y para capacidad lechera, fortaleza y carácter lechero. O sea, son las 16 características, que las agrupan dependiendo de eso, y les dan un, 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 un porcentaje, ¿no ve? ¿Qué son? No, no, sin caer. Y aquí está el bloque de la compañía de semen, ¿dónde está? Dice que es Bill y Petty Breeder, ¿qué compañía está? Aquí nos dice si está activo, el número de la pajuela, y esto es importante, una cosa es el número de registro del todo, y otra cosa es la pajuela, y ahí es donde falla aquí la genealogía, hay un toro y le ponen este número, y en otro lado le ponen al mismo toro este número, para la máquina son dos números diferentes, son dos toros diferentes, así que le ponen eso, y aquí un nombre abreviado del toro. Y por último, toda la parte derecha es la información de tipo, más tipo, más producción, las células somáticas, la proteína, la grasa, ¿no ve? y todo esto de aquí es el tipo, las 16 características. Y miren, no hay una pinche fotografía, viendo esto, yo simplemente sé cómo son las hijas de este toro, son altas, porque aquí dice, miren, está aquí el promedio, ups, tan feo lo he hecho. Este toro, por ejemplo, produce hijas altas, con alta fortaleza, con buena capacidad corporal, y miren, súper aquí, súper, súper, súper aquí, carácter lechero, excelente, o sea, este toro me aumenta toda la estructura corporal del animal. Ancho de anca, y si está muy inclinado o no, me dice que está regular, miren, un poquito abajo, y el otro un poquito arriba. ¿Sí? Y luego viene aquí patas vista lateral, y ángulo de pezuña, me dice, está nomás bien aquí él, pero sí un poquito parada sus patas, y un poquito muy, el ángulo de pezuña muy elevado, más allá de 45, por ahí es 48, 49, medio como con tacos. Y todo esto ya es ubre, y la ubre dice, ligamento, inserción anterior, fuerte, fuerte, alto de ubre bueno, ancho de ubre bueno, ligamento suspensorio medio bueno, profundidad, está un poquito profunda, ¿qué quiere decir? Que la ubre está ya llegando a los garrones, está por aquí, al límite, si viniera más acá ya es más negativo, está por ahí, o tal vez por ahí, cinco ya pisando, colocación de pezones abiertos, pero está nomás bien, y aquí tiene un problema, sus pezones son muy largos, ¿ven? no necesito ver la foto del animal para saber cómo este toro produce sus hijas. Y eso se saca con el tipo, ¿verdad? Que es lo que hemos visto, que hemos visto ayer. Voy a adelantar esto, que hemos visto ayer. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Están viendo esta lámina? ¿O no? Jóvenes, ahí, ¿no? Con todo este conocimiento, o sea, miren, ya les he enseñado, ¿qué les he enseñado? ¿Qué es todo este conocimiento? A ver, ¿qué es todo este conocimiento? Evaluación, lineal, les he enseñado a, a evaluar una vaca lechera, tienen que tener 16 características, con puntaje de 1 a 50, o de 1 a 9, miércoles. Les he mostrado el sumario, cómo están todos los datos en el libro rojo, que se llama el sumario, y ahí a Arto les he hablado, con, y, entonces, ya saben esto, ya saben esto, han hecho la evaluación lineal, y ya saben que a sus vacas les falta estatura, carácter lechero, ubre, y ángulo de pezuña. Con todo ese conocimiento, ahora sí yo voy a ir a comprar semen, pero ahí va a haber catálogos comerciales, que es diferente al sumario, ya les he mostrado el sumario, y un catálogo comercial, ¿qué tiene? Es comercial lo que quieres vender, por lo tanto, lo que tiene pues colores, fotos, diagramas, nos dicen, qué bonito, qué bonito, aquí hay dos, miren, dos revistas son, unas aquí, y otras aquí. Oigan, piensan que si el toro va a tener una vaca, una hija fea, van a poner la foto, no, van a poner a la hija más linda, para que digan, no, la hija es linda, aquí por ejemplo, ni al toro lo han puesto, ¿por qué no lo han puesto al toro? ¿por qué no ponen en todos el toro? Por ahí es feo. En cambio, las hijas más lindas las colocan, ¿qué tengo que ver yo? Ah, ¿qué tengo que ver? ¿Dónde está el bloque de identificación y genealogía? ¿Dónde? Ah, en este está aquí, nacido, es gringo, aquí está su registro. Ah, ¿dónde está el nombre? ¿No tendrá enfermedad? TLCV, ¿no tendrá DAMS? Ah, no tiene, y preguntar. Aquí está su padre, ah, Littman, conocido, aquí está su madre, muy buena, 87, medalla de oro, aquí dice, ah, 365, produjo 32 mil litros de leche, excelente la vaca, ya, ¿está bien? Eso tienen que ver, no las fotos, ellos se los ponen, pero para el que sabe, el que no sabe, el que no sabe, puta, qué vaca más linda, mira esta, mira, y no mira esto, 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 solo ve esto, y el vendedor le dice, este es un bruto, le puedo vender lo que quiera. Luego, ¿dónde está el bloque de producción? Aquí está, mérito neto, el doctor Pereira me ha dicho que no es necesario, mérito queso, ¿por qué me ponen esto si no es necesario? Porque saben que somos brutos, aquí está la leche, pero, dos mil ochenta, noventa y nueve por ciento de confiabilidad, ¿por qué tan alto? Porque tiene pues seis mil hijas este toro, y está utilizado en dos mil atos, o sea que este número es súper confiable, treinta y seis de proteína, sesenta, sesenta y nueve proteína, treinta y seis de grasa, negativo en vida útil, y alto nomás en células somáticas, que es resistencia mastíquica, belleza, aquí está en tono, ¿ya? ¿ok? Dos mil de leche, y alta confiabilidad. Luego me dice el tipo, por algún motivo, me dice el tipo de intervul, que es una, es una asociación internacional de todos, ¿por qué? No sé, supongo que porque ahí es mejor, ha salido mejor evaluado, que en la de Estados Unidos, dice tipo, noventa y nueve por ciento de confiabilidad positivo, ubre positiva, patas positivo, y aquí abajo me ponen el TPI, ¿saben qué? Yo lo pondría aquí arriba el TPI, ¿cuándo lo pondría el TPI ahí? De hecho aquí, ¿no ves? Porque es tipo y producción, bueno, la lógica de ellos es, esto es producción, esto es tipo, esto es su TPI, pero yo lo pondría un TPI, y lo ponen alto, cuando el TPI es pues de tres mil, por decir, ¿no? A la miércoles, se me dan TPI sango, en cambio aquí este mil cuatrocientos, pero igual, me acuerdo, ¿qué tengo que acordarme? Pucha, tiene hartas hijas, dos mil, y aquí no dice cuántas hijas en tipo, por ahí son poquitas, pero con noventa y nueve por ciento de confedibilidad, debe tener hartas hijas, y el TPI, y aquí esta facilidad de parto, si lo voy a usar en vaquillas, que no sea más allá del siete por ciento, mejor si es seis, cinco por ciento, y esto, no sé, ah, ¿qué quiere decir? Inmediatamente van y preguntan, ¿qué es este R, ese R? Yo no sé, por eso tienen que ver, al principio, o al final del sumario, está la explicación de todo, tienen que leer, esto por ejemplo, yo no sé, sé que es un índice de fertilidad negativo, pero, ¿qué es exactamente el TRI? ese R, eso es de ellos, y luego el bloque de tipo, para ver cómo son las hijas, que es lo que me interesa, porque lo que yo voy a tener de ese toro, son sus hijas, en mis vacas, dice, perfecto, estatura, fortaleza, profundidad de cuerpo, carácter lechero, que habíamos visto las cuatro primeras, está nomás entre el, entre el promedio, un poquito, sí, elevado carácter lechero, que eso me gusta, porque las vacas tienen que tener carácter lechero, ángulo de anca, y ancho de grupa, normales, un poquito en declive, anchita, no angosta, patas, las tres, aquí hay un pequeño problema, las patas son muy paradas, muy derechas, y el ángulo de pezuña es muy inclinado, no es 45, es más así, ahí casi, ¿no ve? esto es 45, este es ahí, y eso que significa que la vaca está siempre estresada, ya sé yo, ¿no ve? y la ubre, no es un toro que dé hijas con mucha ubre, todo está ahí normalito, un poquito ancho, y un poquito aquí fuerte la hendidura, que es el ligamento suspensorio medio, por lo tanto, las hijas de este toro son promedios, son bonitas, no son feas, lo único que tengo que cuidar son curvatura de patas, y el ángulo de pezuña, si mis vacas tienen problema de pezuña muy así parada, este toro me va, no me sirve, pero si la pezuña de mis vacas es menos de 45, 30 así, pucha, me sirve de maravilla, porque me va a ayudar a mejorar el ángulo de pezuña de mis vacas, ¿se dan cuenta? esa es la forma que tengo que analizar con calma, toro por toro para mis vacas. Vamos al otro, lo mismo, este es el otro catálogo, me pone la vaca hermosa, me pone unas fotos, ¿dónde está producción? ¿dónde está pedigrí? aquí, aquí, aquí está el padre, aquí está su pedigrí, aquí está su papá, su mamá, veo si hay o no hay enfermedades, perfecto, ¿dónde está producción? me la ponen aquí abajo, producción, dice leche, ah, la otra era 2100, ¿se acuerdan? a ver, 2000, 2080, esta en cambio dice 2300, la otra era 2080 en leche, esta tiene más leche, ah, belleza, tiene más leche, pero ¿cuántas hijas tiene? 91, el otro tiene 6000 hijas, ¿en cuántos datos? en 2000, este en 55, oye, pero aquí está, tiene más TPI, tiene 1700 de TPI, el otro era 1400, aunque no crean, para leche, el otro es más confiable, porque este tiene 91 hijas, hijita, este tiene 6000, esto puede cambiar, más en este toro, que en el otro toro, porque con 6000 hijas, ya no cambia nada ese toro, este tiene más, más leche, más TPI, más grasa, pero, baja confiabilidad, porque apenas es 91 hijas, comparado con 6400, creo, de edad del otro toro, por leche, tal vez me quede, con aquel, por seguridad, ok, y vamos a TIPO, aquí está, oh, este sí, por eso ponen pues, animalotes hermosos, de leche más o menos, pero en, en estatura más o menos, en carácter lechero, sí, y se nota, miren esta hija, este es el carácter lechero, miren esa hija, de carácter lechero, problemitas, en anca, ninguno, todo está entre menos uno y cero, aquí sí, muy paradas las patas traseras, puede ser un problema, y, las patas traseras, y también, delanteras y traseras, paradas, ángulo de pezuña, se pasa un poquito, no, está un poquito parado, pero no es mucho, digamos, no creo que cause problemas, las patas están bien, no hay mucho problema, exceptuando eso, que son un poquito paradas, y aquí viene ubre, ah, ubre es mejor que el otro, todo está arriba, miren, es fuerte, alto, ancho, colocación de pezones, también un poco largo, pero no mucho, este produce muy buenas ubres, y muy buen tipo, y muy buen carácter lechero, ok, entonces, por leche, compro el otro, y este compro para mis vacas, que realmente no tienen ubre, y no tienen carácter lechero, o sea, puedo comprar los dos toros, y en miato divido, no puedo poner un toro para cada vaca, divido en tres grupos, a estas vacas, que son bonitas, mías, les voy a comprar un toro, que solamente produzca más leche, porque quiero más leche, y que no me desmejoren, ni me mejore nada, que esté entre esta parte, a estas vacas, que les falta tamaño, y carácter lechero, ah, que hago, este o el otro, este o el otro, tamaño, carácter lechero, este, le pongo este, porque quiero carácter lechero, y a estas que les falta, ubre de cajón, o perdón, el otro, y estos que les falta, ubre de cajón, este toro, porque es mucho mejor, que el otro para uque, entonces, yo tengo que, comprar, no un toro, para cada vaca, sino un toro, para un grupo de vaca, y ese es el análisis, que yo tengo que hacer, al contrato, y con eso terminamos, recomendaciones, consulte con su encargado, de mejoramiento, esta charla, yo doy a los lecheros, consulte con su encargado, de mejoramiento genético, mejor si son los alumnos, de la Gabriel René Moreno, que han pasado, mejoramiento genético, con el doctor Pereira, porque él les ha enseñado, lo que es un sumario, lo que es un catálogo, la evaluación lineal, esos jóvenes, que han pasado, mejoramiento genético, con el doctor Pereira, saben, no son vendanbaiba, realice una evaluación lineal, de su ato, antes de comprar semen, por eso lo primero que hacemos, es ver que faltan nuestros animales, y cuando les estén vendiendo el toro, utilice toros, que tengan mucha información, este toro tiene seis mil hijos, este toro tiene diez, este tiene ni uno, van a ver que en el or, nos ofrecen animales, que no tienen ni un hijo, y así los compramos, miren que somos brutos, y por último, siempre mantenga sus registros al día, y sus animales, y sus animales y producción, en ganado cebuino, será igual, Giro, Girolando, Cindy, exactamente igual, la diferencia, el Holstein, ya va más de 150 años, de evaluaciones genéticas, así por tipo, ¿no ves? Por tipo, desde 1920, hemos visto, ¿no ves? Este ganadito, está apenas en 50 años, desde 1960, por ahí, estamos mejorando, o sea, estamos a la mitad del camino, igual, que el otro, está tú, y el Giro, todavía el Giro, es Giro lechero y Giro de carne, miren, todavía tiene más carne, poco a poco, esto va a ir disminuyendo, las tetas muy grandes, van a ir, van a ser más finas, esto se va a hacer más ancho, este, se va a hacer ella más lechera, van a ver cómo va a ir cambiando, por lo demás, es igual, tiene que tener carácter lechero, poca muscularidad y grasa, puntas nalgas, pescuezo delgado, forma de cuña, miren cómo va, esta está más lechera cada vez, todavía tiene problema aquí, podría ser más profunda, esta es bien profunda, miren, todavía tiene carne, esta cada vez va a tener menos carne, estatura, largo, ancho, la estatura, largo, eso no vamos a ver, capacidad corporal, el pecho debe ser amplio, eso es fortaleza, costillas largas arqueadas, amplio, profundo, igual que en la vaca lechera, cabeza tiene que ser, miren, ancho, pero cada vez se va a ir haciendo más, más fina, el lomo tiene que ser recto, no ve, no tiene que haber lordosis, sifosis, ni escoliosis, aquí por ejemplo, miren, este lomo va para arriba, este está nomás, un poquito más recto, la grupa debe ser ancha y larga, igual que en el Holstein, inserción de la cola, a ver, ancho, ancho aquí, menos ancha aquí, inclinación en el JIR, es bien inclinado, súper inclinado, poco a poco vamos a ir nivelando esa grupa, hasta llegar a esto, miren, es bien inclinada la grupa del JIR, poco a poco vamos a ir subiendo esa grupa, y va a ser así, pero obviamente esto es bueno, porque el canal de parto es mejor, pero lo ideal es que sea, niveladita, para que no haya esta parte, ¿no? Y obviamente la ubre, la ubre tiene que ser, inserción de ubre delantera, miren, una mala, aquí como viene, en cambio esta ya está mejor, ubre anterior, ubre posterior, todo, ancho, alto, tal cual, la ubre tiene que ser, igual, porque es animal lechero, los pezones son gruesos, en el JIR son largos y gruesos, pero poco a poco estamos disminuyendo, y en unas cuantas generaciones vamos a tener igual, pezones perfectos como la Holstein, miren este calibre de pezones, pero miren como ya se va arreglando, miren, la JIR está cambiando, fíjense, ya aparece un animal lechero, ya se ve el ilio, bastante inclinado esto, le falta un poquito de profundidad, le falta ubre, ¿no ve? ancho esto, miren esta ubre no está tan bonita, pero, están mejorándose, miren esta ya está mejor, más lechera, las costillas se van hirviendo, miren, va perdiendo, va a ir perdiendo carne, todavía aquí hay carne, miren, pero va a ir perdiendo eso, y vamos a llegar a esto, una vaca lechera, ¿verdad? angulosa, profunda, con buena ubre, buenas patas, femenina, con fortaleza, y todo eso, con dedicación, esfuerzo y práctica, su hato puede mejorar, ¿está bien? Eso era jóvenes, jóvenes, mamá, versus, gracias, las mil. que sea para los beneficios, que los beneficios,